En el nombre del Padre, que nos ha llegado a todos los grandesенерios y diferentes. Ok, sobre la misa. Hay dos clases de la misa que es bien importante. ¿Ellos no tienen las notas? ¿Jéssica está aquí? ¿Jéssica? ¿Jéssica? ¿Jéssica te llama el padre? ¿Tiene propiedad? No tiene en español, ¿sí? La palabra está usada en diferentes formas. La oración de la colecta es la primera oración de la misa. Pero se llama la colecta, simplemente. El credo es de creer, ¿sí? Esa es la oración de nuestra creencia. Hay dos formas de credo. Más que todo usamos el credo miceno, ¿sí? ¿Qué viene de qué? ¿Cuándo llegó el credo miceno? ¿Consilio? ¿De? ¿Diceno? ¿Por eso? ¿Diceno? Y este era específicamente de refutar unas herencias de varios predicadores del Evangelio. Por ejemplo, algunos de los arianos dijeron que Jesús era el hombre perfecto, pero no era hijo de Dios. No era Dios. El hombre perfecto, nada más. Y también, hasta hoy mismo, tenemos los testigos que dicen lo mismo, ¿no? So, esta es una heresía que continúa hasta hoy. Y he encontrado católicos que no creen que Jesús es Dios. Católicos. So, necesitamos de ser correctos. Por eso usamos, obviamente, el credo miceno, porque es Dios. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero. Dios verdadero. Engentrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿Está confundido? No. Ok, porque es muy claro en esta forma. Simplemente en el credo de los apóstoles, el credo apostólico, que llegó a la iglesia cerca del año 100, es de 325. Gracias, 25. Quisiera decir 27, pero, 25. Entonces, después de estos 250 años, tuvo muchas más heresías y por eso tenemos el credo miceno y también del Espíritu Santo, que también es Dios, es igual con el Hijo del Padre, y viene de ellos, juntos, para los católicos, del Padre y del Hijo. Por los ortodoxos, por el Padre y por el Hijo. Y esta palabra es la diferencia entre nuestras creencias. Ok. Ok, el credo, homelia. Homelia es una palabra griega. De, de partir la palabra, de partir la palabra para abrir el entendimiento para nosotros. Ok. Homelia. So, él usualmente es por un ministro ordenado, diácono, sacerdote, obispo. Ok. También, kirie eleison, otra palabra griega. Recuerde que los oposiles vivieron en Israel y el oriente del imperio romano habló griego. No habló latín. Hablaron griego porque los griegos conquistaron antes de los romanos. Sí, mucha gente subieron dos idiomas, o tres idiomas, pero ese es. Por eso tenemos muchas palabras de griego aquí en la misa en la liturgia. So, kirie eleison, este, señor ten piedad, ¿sí? Ok. Este significa señor ten piedad. Cristo, criste eleison, Cristo ten piedad. So, esa es la forma que tenemos para el rito penitencial. Y usamos este en dos, hay tres formas del rito penitencial. Y este es en dos. En la forma A es el confidio, y yo confieso ante Dios. Y después, concluimos con señor ten piedad, Cristo ten piedad, señor ten piedad. O, kirie eleison, Cristo ten piedad, kirie eleison. También, en la tercera forma, en forma C, es de una dicha de las obras de Jesús, o la personalidad de Jesús. Jesús, tú eres el Salvador del mundo, señor ten piedad. Jesús, tú eres el Hijo de Dios, Cristo ten piedad. Jesús, tú eres el Hijo de María, señor ten piedad. So, usamos a los dos. La forma B es diferente. Señor ten misericordia en nosotros. Y muestra un señor ten misericordia. So, esta es de forma diferente. Ok. Y la liturgia. La liturgia. Este hay. Este significa, es una palabra griega. Este significa, la obra de la gente. La obra de la gente. Pues, cuando hablamos de una, una liturgia ecrística. Ups. Ecrística. La, 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 la tarea de la gente es de dar gracias a Dios. El carchón es la palabra griega para gracias. So, la, la tarea de la gente, la obra de la gente es dar gracias. Y, la leturgia de la gente es, la leturgia es simplemente un momento de oración. Cuando, cuando estamos reunidos en oración. So, en la misa hay dos leturgias. Ok. Una de, de dar gracias. Otra de escuchar de la palabra de Dios. Y, la misa, esta es una palabra latín, ¿sí? Y, misa, es latín para ser enviado. Es el fin, es el final de la misa. O, el final del servicio es la, la misa terminado. O, este, enviarnos al mundo, a la misa terminado, vayamos en paz. O, vayamos a vivir lo que, escuchemos, o lo que entendemos, o algo. Ok. So. Y, por eso, mucha gente dice que el servicio, la leturgia es, o la misa, porque esa es la última palabra que escucharon. Y no recuerden más que este. Gracias. Ok. ¿De dónde recibimos la leturgia? La misa. ¿De dónde? ¿De quién, si quiere decir? El Señor. ¿El Señor? ¿De cuándo? Cuando dijo, el Señor los apóstoles. ¿Cuándo? En la cena. En la última cena, ¿sí? En la última cena. ¿Y cuándo, cuándo celebró la primera misa? Después, porque la última cena, era la última cena. ¿Cuándo, cuándo celebró la primera misa? ¿Cuándo resucitó? La noche de la resurrección Porque cuando Jesús acompañaba Los dos discípulos Y ellos Cuando Él partió el pan Lo reconoció Y por eso entendemos Que la comunidad reconoce El Señor de partir el pan Desde la noche de la resurrección Inmediatamente ellos fueron a Jerusalén Otra vez regresar Volvieron a Jerusalén Para decir que ellos Reconocieron al Señor Pero cuando llegaron El saludo era El Señor ha resucitado Y apreció a Pedro Él estaba hablando con Pedro Y también con los dos discípulos A la vez Pues esta es parte de la resurrección La habilidad de estar en dos lugares Al mismo tiempo Padre Entonces cuando Cuando fue la Cuando Él Se reunió con los apóstoles Y les dijo que Ay, que uno de ustedes Me va a traicionar Esa no No es cuando Él les enseñó Lo que es Sí Ese es el principio Pero Pero tuvimos al Señor Allí Presente Y para cumplir Para cumplir el sacrificio Debía de morir Pues después de la resurrección Celebramos la primera misa En memoria suya Pero Esta era La noche de la resurrección Y cada ocho días Los apóstoles Eran judíos ¿Sí? Y cada Cada sábado Estaba en el templo Estaba en la sinigoga Rizando Pero cada domingo Ellos se reunieron Para Partir al pan Y rizar juntos Como una comunidad De discípulos So Después Después de la resurrección Cada semana Celebramos la misa En En La iglesia Y Después de tantos años Empezamos a celebrar Diariamente ¿No? Pero al mínimo De recordar La resurrección Del Señor Celebramos La misa Los domingos El primer día De la semana Cuando Jesús Resucitó Y por eso Cuando nosotros Fuerimos expulsados De los De la sinigoga Porque Los apóstoles Hablaron de Jesús Y no quitaron De hablar de Jesús Por eso Los judíos Expulsaron Los apóstoles De la sinigoga No Ellos no quieren Escuchar de Jesús No creer Creer Por eso Ellos Cambiaron La fe El día De De celebración El día De descanso De De sábado A domingo Del último día De la semana Al primer día De la semana Para celebrar La resurrección Pero eso Está cambiando Sábado Es el día De descanso Domingo Es el primer día De la semana Cuando celebramos La resurrección Del Señor Este es Perdón No Se lo puede Margar Ok So Encontramos En todos Los evangelios Sinópticos ¿Y cuáles son Los evangelios Sinópticos? Mateo Marcos Lucas Sí Los tres Los primeros Tres ¿Cuál es El evangelio Mateo Marcos Lucas Se llama Sinóptico Porque están De acuerdo En muchas De las enseñanzas Y la forma De evangelio Es igual ¿Cuál? Ok ¿Cuál es El evangelio Gnóstico Ok Gnóstico Y Gnosis En griego Es una sabiduría Escondida Ok So Es de Saber Un secreto Por eso Y Juan Del principio De la Evangelio Él está Revelando Un secreto Para nosotros ¿No? Para Jesús Es el Hijo De Dios Es la luz Del mundo En el principio Era luz Era la palabra El verbo Y el verbo Era el Dios ¿Si? So Él tiene Un Gnosis Para nosotros Una sabiduría Secreto So Por eso Juan Está llamado El evangelio Gnóstico Este es más Confortable Para los griegos Porque los griegos Estaban Confortables En filosofía Y los otros Tres Estaban Más común Para los romanos O los judíos Que quisieron De Tener una historia De Jesús ¿Ok? Y los evangelios No son Biógrafos ¿Si? Es historia Pero no es biógrafo No es completo De su vida O algo Eso es Ok Biografía Si La última cena Está contado Y la misa De institución De la iglesia Está reconocido En Mateo Marcos Lucas Pero en Juan Tenemos la última cena Pero no tenemos La iglesia Tenemos De lavar los pies Y Una Una oración Muy larga De tres capítulos Que el Señor Está enseñando Y también Honrando Para los apóstoles Y para la iglesia Para el mundo Y Nosotros En los cenóticos Tenemos La institución De la iglesia Y la historia De lo que pasó De salir Y también De Rizar En el jardín En En Juan La oración En el jardín No estaba contada Pero De al estar Jesús Si está contada Allí Pero la Ecristía Encontramos En San Juan En capítulo 6 ¿Sí? Donde Encontramos La multiplicación De los panes Y peches ¿Sí? Y después El día siguiente La gente Regresa Para Recibir Más Y Jesús Empezó Una enseñanza Muy larga Que Él es El pan De vida Y su carne Es verdadera Alimento Y su Sangre Es verdadera De vida Por eso Muchos Quitaron De seguir Jesús ¿No? Y Solo Los apóstoles Continuaron De seguirlo Y esta es la confesión También Encontramos La confesión De Pedro Aquí Señor ¿A dónde A quién A quién Aremos Estaba Pensando La canción ¿A quién Aremos Señor? Porque tú Tienes las palabras De la vida Eterna Y eres El Mesías De Dios Los evangélicos Cuando ellos Tratan De proselitizar Ellos Usan Capítulo 3 De San Juan ¿No? Porque El Hijo No fue mandado Al mundo Para condenar Al mundo Pero para salvar Al mundo Y ellos No hablan Nada De capítulo 6 Porque Capítulo 6 Dicen que Si no comes De mi carne Y no Bebes De mi sangre No tendrás La vida Eterna Ellos No quieren De escuchar Esto Ellos Prefieren Simplemente De creer Y ser Salvado Pero Jesús Dice También Necesita De creer Y comer Y beber No me gustó Sí Esta es Parte De En su Biblia No tiene Esa parte En la Biblia De ellos Si está allá Es el mismo Evangelio Es simplemente Capítulo 6 Pero Ellos Ellos No evangelizan Con esto Ellos evangelizan Con la forma Más Suave Más simple Para salvarte Ellos quieren Salvarte De creer en Jesús Y ellos No hablan Porque En su mente La cristia Solamente Un símbolo De Verbo De sangre De Cristo Pero Jesús Nos dice Que es verdaderamente Su Verbo Y su sangre Eso depende Del entendimiento Nosotros Nosotros creemos En todo el evangelio Ellos Usan parte Del evangelio Una pregunta Ahí en San Juan Cuando Jesús Está hablando De comer Usa dos verbos De griego Uno que es Morder Completamente Porque habla Primero está diciendo De comer Pero llega un momento Que también cambia Lo único que aparece En el evangelio Que es arrancar Con los dientes Comer la comida Para darle más Fuerza A lo que parece Para darle más fuerza Con el entendimiento Y también Es algo Que debemos Abrazar Es lo que No estamos Invitados Estamos mandados De comer Y por eso La iglesia católica Tiene una regla Que debe de Comulgar Una vez por año Al mínimo Porque es muy Importante De comulgar Ok So En la última cena Era Era una cena De pascua Y la pascua Para nosotros Es el día Cuando Jesús Resucitó Pero la pascua Para los judíos Es el día Cuando El Señor La noche Cuando el Señor Los salvó Los judíos De los egipcios Pascua Para nosotros Y para ellos Son diferentes cosas Ok So Cuando hablo De la pascua La cena De la pascua Era Un mandado En la ley De Moisés Para recordar La salvación De Israel De los egiptos Pues Cada persona Debía De celebrar La pascua De comer Un cuadro De un año Y también La cena Tiene diferentes Formas Hay cuatro copas De bendiciones En los evangelios En San Lucas Encontramos Dos veces Cuando Jesús Toma El cáliz O la copa Para bendecir La primera Antes Del El cuerpo De tomar El pan Y decir Este es mi cuerpo Tomó Un cáliz Para bendecir Y decir Gracias Y después Él toma El pan Para decir Este es mi cuerpo Y la segunda vez Toma La copa Para decir Esta es mi sangre En San Lucas Está contado De dos copas En la pascua En la cena De pascua De los judíos Hay cuatro copas Cuatro veces Cuando ellos Tomaron Para Reconocer O decir Gracias Al señor Por cualquier cosa Probablemente Lucas Está contando De la tercera Y la cuarta Copa Pero En los otros Evangelios De Mateo Y Marcos Solamente Tienen La cuarta Copa La última vez Y por eso Los apóstoles Durmieron En el jardín ¿No? Porque De tomar Cuatro copas De vino ¿Sí? No pudieron De mantener Despierta Despierta Este dice El rengilio ¿Sí? Por tomar Cuatro copas ¿Sí? Y el tamaño De la copa Jesús 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 En este momento Anuncia Que esta es Una alianza ¿Qué es Una alianza? Un pacto Entre Dios Y Es un pacto Entre Dios Y su gente O los Crientes Los discípulos De Jesús Para Jesús Es un pacto Entre Jesús O Dios Y sus discípulos Ok Un pacto Entre los hombres Es un pacto Inclusamente De negocios ¿No? Es por Cierto tiempo O a veces Es entre los amigos Es por toda la vida O algo Pero esta alianza Es eterna ¿Sí? Es un pacto Eterno Y no hay No hay límites No puede No puede romper Esta alianza So No hay posibilidad De 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 Librarse De eso ¿Sí? So Como el matrimonio Puede Puede librarte Por la muerte ¿Sí? Pero Este ya Es un pacto Eterno Ok Ok En el jardín Ok En el jardín Jesús Rezo Para esta Copa Que se aleja De él ¿No? De la copa De la muerte De sufrimiento De su sacrificio Pero No lo que Él desea Pero La voluntad De su padre ¿Sí? Ok Esto es muy importante Y yo hablé De Emmaus Y también En la historia De la iglesia Para El desarrollo De la misa So Mencioné Que Fuimos expulsados De De las Enigocas Y Y después Este Cómo Rezar O cómo Empezar La misa So ¿Por qué Eran judíos Los primeros Disíbulos? Tomaron Tomamos La forma De la misa O del servicio De los judíos So Usábamos Las lecturas Y nosotros Le llamamos El antiguo Testamento Para ellos Eran las escrituras So Los profetas No eran Escritura Eran Escritura Para ellos O El Torah Para ellos Es los cinco libros De Moisés De Génesis De Deuteronomio Para Para nosotros Las escrituras En el antiguo Testamento Es todo Todos los libros De la Biblia En el antiguo Testamento So Los profetas También Y los salmos Y los libros De Sagarría Los libros Históricos Todo eso Es parte So Ellos Usamente Proclamaron Algo De los profetas De los profetas También Cantaron Salmos De la mayoría De los salmos De David Y otros Se usaron Otros Escrituras Otros libros De Históricos Algo como así Orden Moisés Y también Hubo una Una homilía O una enseñanza De la ley Porque la ley Es la más importante Para los judíos Pues Nosotros Cuando Empezamos De tener la misa Decidimos De usar Lo mismo Para tener En efecto De tener Dos liturgias La palabra ¿Sí? So De usar El antiguo Testamento Y también De tener Una Una homilía Una enseñanza Pero Porque somos Cristianos La homilía Era de Jesucristo ¿Sí? Usamente Conectando El antiguo Testamento Con Jesús Con la vida De Jesús O las enseñanzas De Jesús Después De Después De Noventa Empezaron De De Leer También Del evangelio Porque Debía de Esperar Hasta Noventa No Estaban Escritos Sí Porque El primer evangelio Marco Probablemente Fue Escrito Setenta O Sesenta Y siete Al mínimo Y San Juan Cerca De Noventa Cien Al máximo Son estos años No necesitaba De Escribir Evangelios Antes Porque Hubo Los apóstoles Que Conocieron Jesús Pero Cuando Los apóstoles Empezaron De Morir O De Ser Matados De Escribir Sus Enseñanzas Su Entendimiento De Jesús Por eso Tenemos Los evangelios Y Pues Incluimos El evangelio En La Palabra También Para La Enseñanza Y Este Encontramos Hoy Mismo Con Algunas Iglesias Evangélicas Más Que Todo Pero A veces Algunas Usan La Iglesia Católica Para Lo Mismo Pero Hay Muchas Iglesias Evangélicas Como Que Ellos Muestran El Servicio De Joel Austin Para Su Servicio Su Templo O También De Chogo Ok Del Procreo De Jesús De New Life Ellos Él Predica Y Otros Grabaron Graban Su Amalia O Su Enseñanza Y Usan En su Tropio Servicio So También Las Cartas De Pablo Por Otros Apóstoles Si De Pablo Pedro Santiago Juan Ellos Empezaron También De Usar Estas Cartas Porque Fueron Escrito A Una Comunidad O En Las Cartas Católicas De A Los Apóstoles De Pedro Y Santiago Y Juan Y Judás Porque Están Escrito A Toda La Iglesia También Empezaron De Leer Una De Las Cartas Porque Estas Son Enseñanzas De Nuestra Fe Más Que Todo Por Ejemplo La Carta La Primera Carta De San Pedro Es Homalia Del Batismo So También Ellos Incluyeron Estas En La Palabra So Ahora Tenemos En La Misa El Antiguo Testamento El Salmo Una Carta De Los Apóstoles Y También El Evangelio Se Lo Exprendamos Nuestro Entendimiento De La Palabra Para Incluir Todo Esto Que No Tuvieron En El principio Pero Ya Tenemos Y Siempre Nosotros Tenemos Este En La Misa En La Misa En La Teor E Cristina El Sacerdote Pudiera Rezar Recordar Las Palabras De Jesús Y Siempre De Usar Las Mismas Palabras Para La Constitución De la Ecristía Para La Consegración Que Se Llamamos Pero El resto Era Del Sacerdote Y Más Que Todo Es De De Gracias Al Señor A Dios Por Su Hijo Cristo Y Las Obras De Jesucristo En el Mundo Y También De Peder El Señor De Mandar El Escrito Santo Sobre Las Ofrendas Y La Gente Todavía Tenimos Este En El De Crística Hay Dos Vezes Cuando Pedimos Al Señor De Mandar Su Escrito Sobre Las Ofrendas Para Convertirlas En El Cuerpo Y Sangre De Cristo Y También Sobre La Gente Para Convertirlos En El Cuerpo Sangre de Cristo También Si Esta es La Legaria E Después De Tantos Años Algunos Fueron Muy Confortables De Rezar De De Su Memoria O De Escribir Algo Para Sí Mismo Pero La Iglesia Decidió De Unificar Las Oraciones Empezó Con Algo Que Se Llamó La Didica O Didique La Didique Es Como Pronuncia En Español Si Didique Es Correcto En En Riga Este Se Promete Es Una Enseñanza De La Misa Esta Es Como Celegramos La Misa Ok Eso Es Es Enseñanza Del Año Cerca De También Del Año Cien Es Es Una Explicación Cómo Salbramos La Misa Y Después De Tantos Años Hubo Diferentes Santos Diferentes Sacerdotes Obismos Que Estuvieron Formas De La Plegaria Ecrística Tenemos El Canónico Romano Se Llaman La Plegaria Una Si El Canónico Este San Ambrosio De Milano Ok Y Es Plegaria Una Plegaria Dos Viene De Epolito Hipólito Las Otras Dos No Se Y En Efecto Hay 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 Catorce En Total Hay Dos Cuatro Dos De Reconciliación Cuatro De Número Cinco Tres De Para Los Ninos Hay Mucho Más Después Del Concilio Vaticano Pero Los Más Antiguos Son Estos Dos Y Este Cerca Del Año 150 Y Este Cerca Del Año 350 Padre Una Pregunta ¿Toman Alguna Plegaria Actualística De La Didache O No La Misa No La Incluye Este Este Está Escrito Por Aquí La Otra La De Dache Es De Creo Que Es De Tres Es La Plegaria Tres Y Cuatro Es La Nueva Para Para Me La Explicación Muy Fácil Es El Conónico Plegaria Una Es Larga La Plegaria Dos Es Corta La Plegaria Tres Es Fuerta Y Bella Y La Plegaria Cuatro Es Bella Y Larga Pero La Cuatro De Donde Dice No Sabe Dónde Está Tomada La Cuatro No Se Es Algo Del Antiguo Pero Es Nuevo Después De El Concilio Vaticano Y Las Otras De Cinco Hay Tampas Formas De Cinco Y Yo Uso Cinco Regularmente Para Que Es Una Plegaria Para Animar Nuestra Caridad Para Otros Especialmente Por Los Pobres Este Es Muy Nuevo Que No Había Habido Tampas Ok Pues Estos Son Los Dos Y San Justino Márter También Escribió Algo Para Explicar Él Escribió San Justino Siempre Decimos San Justino Márter Él Fue Márterado San Justino San Justino Ok Y Él Él Explicó Él Escribió Una Apología De Para Los Cristianos Y Apología No Es De Peder Disculparme Es Es Explicar Nuestra Fe Explicar Nuestra Situación Este Escribió En 150 Apología So Él Habla De Que Los Fieles Reúnen En El Día Del Sol Se Llamar Domingo El Día Del Sol Y También Los Comentarios De Los Apóstoles Los Evangelios Están Leídos Y Es El Enseña La Gente Sobre El Entendimiento De Las Escrituras Y Hay Oraciones Intercesores Por Ellos Y Por Otros Y También Comparten Una Señal De La Paz Y Después Un Pan Y Un Cáliz Está Llegado Al Altar Para De La Oración De Gracias Y Alabanzas Al Señor Al Padre Por El Hijo Y El Espíritu Santo Él Hace El Acto De Agradecimiento Y Después La Gente Dicen Juntos Amén Y Los Diáconos Ayudan Para Destruir La Eccrestia En La Forma De Pan Divino Y Ellos Llaman Este Alimento La Eccrestia Es La Palabra Griega Y Este Es Solo A Los Que Creen Que Este Es Veraderamente Cristo Y Para Nosotros Es También Lo Mismo Hasta Hoy Y Los Protestantes Los Mayores Los Protestantes Comparten La De Cristina Si Porque Para Muchos De Ellos Es Solamente Un Símbolo Pero Para Ellos Es Un Símbolo De Unidad Estamos Unidos En Cristo Sí Pero Si Soy Católico Y Esta Persona Es Bautista No Estamos Unidos Sí Pues Ellos Nos Invitan A Su Cena A Su Celebración Porque Porque Si Si Compartimos El Pan En Su Mente Si Compartimos El Pan Vamos A Trabajar Para La Unidad Nosotros Tenemos El Punto De Vista De Apósito Si Trabajamos Para La Unidad Podemos Llegar De Compartir La Cristina So Para Nosotros Este Ayunar Del Símbolo Hasta Que Está Efectivo Para Ellos Comemos El Símbolo Para Hacer Eficaz So Es Simplemente Dos Lados De La Primera Moneda No So Ok So Bueno La Es Tan Importante En El Domingo Para Para Los Cristianos Y Para Ustedes Porque Nosotros Necesitamos Enseñar A los Niños Cómo Importante Es El Domingo So Parte De esto Es de Reconocer Este Es El Día Del Señor De De La Resurrección Cuando Estamos Salvados Cuando Cumple El Sacrificio Pascual So Él Murió Por Nosotros Pero Hasta Que Resucitó Solamente Estamos Esperando Pero Con La Resurrección Está Cumplido El Sacrificio De Cristo Y Nosotros Participamos En Eso Pues Cada Misa Es Una Participación En El Sacrificio Pascual En La Última Cena En La Crucifixión Y En La Resurrección Es Participar En Los Tres Días De La Pascual Y Cómo Mantenemos Este Día Santo Y Para Los Católicos Nosotros Tenemos Una Ley Una Regla Para Asistir A Misa ¿Por qué? Porque Esta es Como la Comunidad Desde La Noche De La Resurrección Celebraron La Resurrección Del Señor De Reconocirle En El Partir El Pan De Compartir El Pan Y El Vino Y De Conmugar El Cuerpo Y Sangre De Cristo Pues Esta Es Muy Antigua Puede Estar En Su Casa Pero Este Es Partido Para Ser Cristiano Porque Los Cristianos Nunca Estamos Soro Siempre Y Nunca Es Yo Y Cristo No Es Yo Y Cristo Porque Cristo Nos Manda De Cuidar Y Abrazar Nuestros Hermanos Si Para Ser Cristiano Debe De Adorar Al Señor Y Ayudar Sus Compañeros Su Vecino Y Si No Estamos Listos De Ayudar Los Vecinos Dice San Juan San Juan Dice Si No Amamos Nuestros Vecinos Nuestro Prógino Que Podemos Ver Como Amamos Al Señor Que No Podemos Ver So Este es De Reconocer Que No Somos Cristianos Verdaderos Si No Amamos Unos A Otros Por 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 El Rito La Paz Que El Concilio De Trent Quitó De La Misa El San Pablo Pablo VI San Pablo VI Usó Otra vez En La Nueva Misa Para Mandarnos Antes De Comodar Debemos De Compartir La Paz Y Mucha Gente Cuando Empezó Este Y Todavía Hoy Mucha Gente Dice Oh No Me Gusta ¿Por qué Necesito Saludar O Dar La Paz A A Esta Persona A Mi Hermano O A A Ese Prójimo Que Me Cortó En El Estacionamiento Pues Nosotros Llevamos Nuestra Era A La Misa Pero Para Comodar Debemos De Quitar Todo Esto Para Recibir Cristo El Pablo VI Nos Nos Enseñó De Poner En La Misa Antes De Conmugar El Compartimiento De La Paz Para Reconocer La Presencia De Cristo En Estas Vidas Desde Las Personas Que Vienen A Misa Los Sábados Y No Vienen Los Domingos Lo Mismo Porque Dice Que Domingo Es El Principal De Los Católicos ¿Cuándo Empieza El Día Para Los Judíos El Día Empieza Cuando Sale El Sol De La Noche Por La Noche Es La Noche Y El Día No Es El Día Y La Noche Para Los Judíos Es Noche Y Día Pues Sábado O Domingo Empieza La Noche De Sábado Cuando Sabe El Sol Ya Empieza El Nuevo Día En La Tarde En En Efecto Si Y Nosotros Simplemente Para Hacer Algo Simple La Iglesia Decide Desde Cuatro De Tarde Y Adelante Puede Celebrar La Misa Domingo Y Para La Navidad Tenemos Permiso De Celebrar Empezando Con Las Tres De La Tarde Pero A Las Cuatro De Tarde Puede Empezar Celebrando El Domingo Hasta El Próximo Día Y Extendemos El Domingo Que Puede Celebrar Y Dios César La Grecia Dice Que No Es Correcto De Celebrar Una Misa En La Noche De Domingo Más Tarde Que La Ocho De De La Noche Por Eso Nosotros Tenemos A Siete Porque Este Este Es El Fin Del Domingo Exidente Cuatro Horas Más Pero Es De Expandar El Día Cuando Tenemos La Oportunidad De Asistir A Misa La Misa Del Sábado Es La Misa Del Domingo Porque En Efecto Es El Mismo Día Según Los Judíos Nosotros Somos Americanos O Vivimos En Otros Países Pero Porque Yo No Se Yo Con Soy Misa El Sábado Pero El Domingo Como Más Hay Más Mente Tener Toda La Comunidad Si Era Posible La Forma Correcta Es Reunir Todos Sus Círculos A La Misma Vez En El Mismo Lugar Pero Hay Dos Millones Católicos En Chicago Donde Vamos A Reunir Todos Juntos Y También Hay Hay 14 Mil Católicos A La Merced La Iglesia Es Grande Pero No Puede Contenir 14 Mil Tampoco Para Misa Tiene Su Estructura Másica Y Parte De Esto También Es De Que Ustedes Deben De Saber La Estructura De La Misa Para Enseñar Pero También Para Estar Listo De Clarear Misas Para Los Hijos Porque Yo Quité Las Misas Familiares Simplemente Porque No Hubo Una Construcción Válida Para La Misa Que Los Niños No Recibieron Cómo Celebrar Quisiera Que Ustedes Saben Cómo Planear Y Pueden Ayudar A Los Niños De Planear Y Participar En La Misa Porque De Tener Una Misa No Simplemente De Tener Los Catequistas De Decir Algo O Solamente De Tener Un Sino Un Poco Que Entender La Misa Completa So Hay Los Ritos De Entrada Si Y Los Ritos De Entrada Incluyen Que Bueno Empezamos Con Una Canción Si O Una Aclamación De Los Santos Nosotros Usamente Tenemos Canción Ok Y El Saludo Que Es El Saludo Como Saludamos Que Es El Saludo El Señor En El Don De Paz Y De Espíritu Santo Si El Señor Este Con Tienes Este Es El Saludo Y Yo Sé Que Hay Muchos Sacerdotes Que Hablan Mucho Y Quieren De Ofrecerle Una Invitación A Rezar Algo Como Sigo Estamos Está Bien Que Estamos Alegres Estamos Aquí Y En Este Momento Quiero Que Nosotros Ponemos Nuestros Corazones Ante Dios En El Nombre Del Padre Y Del Espíritu Santo Para Mí Este Es Suficiente En El Nombre Del Padre Y Del Espíritu Santo Es Lo Que Necesitamos De Empezar Pues El Rasto Simplemente De Mí No Está El Señor Este También El Señor Está Con Ustedes O También Si Quiere Expendar La Gracia Nuestro Señor Jesucristo El Amor De El Amor El Espíritu Santo Y El Obispo Nos Saluda Como Como Es El Saludo Del Obispo El Usa El Saludo De Cristo La Paz Esté Con Ustedes Si El Obispo Siempre Dice La Paz Esté Con Ustedes Porque Es El Saludo Del Cristo En La Noche De La Resolección Después De Resurrección Cuando Cristo Apreció Siempre Dijo La Paz Esté Constablece Por Eso El Obispo Es Un Apóstol Pues Él Habla Como Cristo Habló Los Sacerdotes No Están Permitidos De Hacer Porque Es De Confundir Los Obispo Son Subsectorios De Los Apóstoles Los Sacerdotes Ayudan Los Obispos Yo Asisto Porque El Obispo Aquí Tiene Muchas Parroquias Y No Puede Estar En Todas Para Eso Necesitas Sacerdotes Pero No Soy Obispo Pues De No Confundir La Gente No No Quiere Eso Ok No Quiero No Quiero No Quiero No Quiero Tú No Quieres Ok Después La Gloria Viene De Que Donde Encontramos Los Ángeles Cantan A Los Pastores En El Día De La Nacimiento De Jesús Ok Y La Gloria Ok Rito Penitencial Ese dice Que Rito Penitencial ¿Por Que Rito Yeah Rito Penitencial Perdón Penitencial ¿Por qué Tenemos Rito Penitencial? Porque Los Primeros Cristianos Teníamos Perdón Para Reconocer Que Antes De Antes De Alabar Al Señor Antes De Ofrecer Algo Necesitamos De Ser Purificados Reconocer Nuestros Pecados Ok De Pedir Perdón Y En Los Tiempo De Abierto Que Viene Pronto ¿No? Y También De La Freight One ¿Qué Hace Con Estos Ritos? No Se Hace Y Damos Solamente La Gloria ¿Sí? El Resto Continuamos Ok So Este Es Y La Conclusión Es La Oración De Entrada Por La Colecta No Es La Colecta De Las Ofrendas La Oración De Colecta Ok Es De Conflir Los Gritos De Entrada Ok Y Después Tenemos La Leturgia De La Palabra Que Consiste De ¿Qué? El Antiguo Testamento Salmo 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 No Testarra Perdón Mi Dedo No Hablaba Salmo Salmo Una Carta Una Carta Sí Pero Si Este Apocalipsis No No Entra Entre Los A veces La La Amistad Entre Los Evangelios De nuevo Testamento Sí Pero Voy a Suscribir Carta Está bien Ok ¿Qué más? Evangelio ¿Cuántamos Algo? Aleluya Aclamación De Evangelio Antes De Leer El Evangelio Aclamamos El Evangelio ¿Sí? Aleluya O Aclamación Y Finalmente Evangelio ¿Por qué? Porque Es Aleluya Por la mayoría Del año Pero ¿Cuándo No es Aleluya? La 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 En El Tiempo De La Pascua ¿Es Una Lectura Del Antiguo Testamento? No En El Tiempo De Pascua Es Hechos De Los Apóstoles Leímos De Hechos De Los Apóstoles En La Pascua En El Tiempo De Pascua Ok ¿Cómo Decidimos El Evangelio? Vamos a Renovar El 1 De Diciembre Completamente ¿Qué pasa con Juan? ¿Hay cinco? ¿Cuántos siglos? Cuatro ¿Cuatro? No, pero tres ¿Tres siglos? Pero hay cuatro Evangelios Sí, pero hay B Ok, so Hay tres siglos A B C ¿Sí? A Es El Evangelio ¿De quién? De Mateo B Este C Este ¿Qué pasa con Juan? ¿Lo mistean? ¿Lo mistean? ¿Lo mistean? ¿Lo mistean entre los tres? ¿Lo mistean entre Marcos? Sí Ok, so Juan viene Juan viene En la teresma Y en la Pascua Leemos de San Juan Y también Capítulo 6 de San Juan En El invierno De Marcos Hay cinco semanas Cuando leemos de San Juan La multiplicación De los panes Capítulo 6 Ok Y también San Juan En la misa De la Navidad Por el día Por la medianoche Es Los ángeles Y los pastores ¿Sí? Gloria a Dios En el cielo Pero en el día La misa del día Es En el principio Era el verbo Y el verbo Era Dios ¿Sí? So El principio de San Juan También En la Pascua Y La Segunda Segundo domingo De Pascua De la resurrección ¿Sí? De San Juan So En la noche De la resurrección So Por eso Incluimos San Juan En diferentes partes So Por la teresma Por la Pascua Por El invierno De Marcos Y también Por algunas fiestas Grandes Las solemnidades De la Navidad Y de la Pascua Es de eso Ok So Tenemos Los ciclos Y como Como Sabemos Que es el año De Mateo Que viene En el año 2020 Será el ciclo De San Mateo ¿Cómo Sabemos? Porque va Consecutivo Por ejemplo Ahorita estamos En Lucas Pero Pero si Este es su primer año De ser católica ¿Cómo puede saber? ¿Cómo puede enseñar Los niños De ser Cuál año Al año Así? Se les explica Que es tres Dos y dos Y cero y cero Suma Cuatro Cuatro Divide por tres Hay uno extra Sí Siglo A Veinte Veintiuno Eso es un truco A ver Veinte y veintiuno El suma es Cinco Divide por tres Y hay dos Marcos Ya me gustó Ese puntito Verne Y 2019 El suma es Doce Divide por tres Cuatro Pero no hay extra Estamos hablando Del extra Solamente Es cero Por eso Es Ciclo C Cero C Ok Este es El goce Tenemos este Ok Entendemos el evangelio Y simplemente De leer el evangelio De leer Del principio Al fin Con excepto De la pasión Empieza En el domingo De ramos Ok ¿Cómo decidimos El antiguo testamento? Porque cambia A veces cambia A veces no cambia A veces es Isaías Dos o tres Semanas juntos A veces es Isaías Y Seguiel Y Éxodo Y después Isaías otra vez ¿Cómo decidimos De ir? No viene ahí Es como Una regla De ir Para seguir De conectar Con el evangelio Una historia Del antiguo testamento Que está conectado Con la historia De El evangelio Ok So trata De balancear El salmo ¿Qué es el salmo? Esa es la canción ¿Sí? Pero ¿Cómo decidimos El salmo? El salmo responsorial Esta respuesta De nosotros Al santo Al antiguo testamento So Este es De Ver aquí Y de Responder Lo que escuchamos En el antiguo testamento Ok Nuevo testamento Y ya sabemos Que estos apóstoles Vienen En La primera lectora De Paso El apocalipsis ¿Cómo es? El apocalipsis Donde entra El apocalipsis Encontramos En Siglo C En la pascua La segunda lectora Y también En el fin del año Cerca de noviembre Leímos El apocalipsis Porque Apocalipsis Habla del fin del mundo Y el fin del año Es noviembre Pero ¿Cómo Decidimos Leer En Las cartas De San Pablo Y Los Otros Apóstoles ¿Qué Tenga Que Ver Con El Evangelio No Simplemente De Empezar Con Romanos Y Continuar Romanos Por Unas Semanas Corintios Por Unas Semanas Dos Corintios Por Unas Semanas A veces Continuamos Simplemente Ya Simplemente Continuamos Y Repetimos Usualmente Hay una repetición Al mínimo De una vez Una repetición A veces Dos Repeticiones Este es Como Este es Una De leer Continuamente De las cartas Que nosotros Escuchamos Y no leímos De todos Romanos En un año Porque Tenemos Tres años Parte de Romanos Este año Parte En el año Que viene Los van Dividiendo Si Está Dividiendo A veces Es dos Juntos Y No más Porque El resto Está en el otro año Algo ¿Y el Salmo Cómo se le conseguimos? A la puerta Del Antiguo Testamento Decidimos Que está cerca De lo que dice En el Antiguo Testamento ¿Ok? ¿Y quien lo programa Y lo hace Es el Vaticano? Sí Hace Hace Muchos Muchos Años Ya 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 La última vez Cuando cambió Algo En el segundo Concilio Vaticano Pero Pero no Combiaron Mucho En el leccionario El leccionario Es de muchos años Y cada Hay grupos De De lecturas Por ejemplo A veces Yo hablo De Mayor de Mayor de Mía Por Unas Semanas Juntas ¿Sí? Yo hablo De Discipulado Por Unas Semanas Juntas Es Porque Las lecturas Están De Acuerdo Con Este Tema So Por ejemplo Yo voy a hablar De De la Ecristía Cuando Llegamos En El Invierno De Marcos Porque Vamos a Hablar De Capítulo 6 De San Juan Que Es de La Ecristía So Voy a hablar Estas Semanas En Cada Grupo De Domingos Hay Un Tema Que Sigue La Iglesia Ok So Este So Es De Las Misas Domenicales ¿Hay Algo Diferente Para Las Misas Diarias? Si La Es Muy Pequeña Nada Más Es Solo Hay Dos Siglos Ok Y Tuvimos ABC Por eso Vamos a Tener Uno Y Dos ¿Cómo Sabemos Es Año Uno O Año Dos Impares Pares Si Uno Es Impar Dos Es Par So Estos Los Años Impares 2019 Impar Pues Siglo Dos A Dos Mil Veinte Siglo Dos Porque Es Par Los Años Impares Y Pares Simplemente No Y También Es Una Es Una En el Año De Cada Año El Evangelio Es Igual Cada Año Es Igual Porque Tenemos Las Misas Diarias Tenemos Más Tiempo Por eso Simplemente Leemos De Mateo Y De Marcos De Lucas Y De Juan Seguimos Completamente En Los Evangelios Juan En Frisma Y En La Pascua Como El Resto Pero En Este Momento Estamos Leyendo En Las Mis Diarias De San Lucas Porque Este Es Simplemente De Seguir En El Ejemplo Y El Antiguo Testamento Es También Que Igual Estar De Acuerdo Con Este Si Asís A La Misa Diariamente Con Tres Años Va A Escuchar La Miser De La Biblia Aprender Aprender La Miser También Ok Finalmente Esta Esa Esa La Palabra Finalmente La Liturgia De La Echristia Y Vamos A Hablar Más Sobre La Echristia En La Semana Que Viene Y Este Es El Pobretorio Semana La La Otra En Enero En Enero Si tenemos 20 minutos vamos a cumplir con la misa y no vamos a en dinero porque vamos a dividir por meses La segunda parte de la lectura de la iglesia tenemos tenemos las ofrendas y después la plegaria electrística y finalmente el rito de comunión Ok ofertorio las ofrendas ofertorio consiste de que? consiste de nuestras peticiones de peticionar al señor lo que necesitamos como hay un formulario para eso es muy simple empezamos primero para la iglesia ¿si? segundo para el mundo tercero nosotros nosotros cuarto otros infiermos fallecidos 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 de escribir las oraciones simplemente necesitamos de entender eso tal grande es la iglesia cuando rezamos por la iglesia podemos rezar por el santo papa ¿si? porque él es el siglo dentro de la iglesia o también podemos rezar por los obispos o podemos rezar por todos los caros o por todos los fieles o por todos los creen en Dios o podemos rezar solamente por el parco hoy o para rezar por este grupo de vocación de los seminaristas podemos rezar tal grande o tal pequeña es la iglesia para esta oración podemos rezar por nuestra comunidad de fe podemos rezar por un programa de evangelización podemos rezar por cualquier cosa decidimos si vamos a rezar por una persona el santo papa vamos a rezar por todo el mundo para todos que creen en Dios o vamos a rezar por todos no creen en Dios algo como así decidimos si la iglesia es grande o pequeña vamos a rezar por la iglesia en cualquier forma y no necesitamos tener solamente una oración para la iglesia pero esa es la forma básica el mundo también tan grande tan pequeño es el mundo podemos rezar para los gobernantes para el presidente o para el mayor de la ciudad otra opción él necesita nuestras oraciones porque mientras mucho otras cosas hace mucho mal necesita muchas oraciones pero también podemos rezar por todos los gobernantes del mundo podemos rezar por los países o por cualquier persona olvidada el mundo puede ser grande o pequeño el mundo puede ser los que sufren violencia o los que están sufriendo de terremoto podemos rezar un día por la gente de Ecuador otro día para la gente de México por Guatemala también y también nosotros cualquier necesidad que tenemos a veces es rezar por nosotros como una comunidad o para rezar por las vocaciones de nuestra comunidad o para rezar por los que sufren de apolismo o los que están desarrollados o los que están desarrollados podemos decidir si es grande o pequeña como decidimos y otros de nosotros de otras partes de la ciudad otras partes del mundo o de la gente que no creen en Dios o la gente que están sufriendo en su fe por los escándalos o algo y los enfermos a veces es más fácil simplemente de rezar por los enfermos y de nombrar algunas personas o algo pero a veces rezamos por los que sufren de enfermedades psiquiátricas o los que sufren de cáncer o los que sufren de SIDA o los que sufren de enfermedades crónicas por los 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 a veces tratamos de rezar por todos a la vez y la ración es muy larga porque yo tuve una cora en otra paroquia que empezó en las oraciones porque no estaba escrito en la misa diaria y él empezó por los gobernantes nuestro presidente y el con reso y la corte suprema y también nuestro mayor y el con la ciudad y los que están guiando las áreas de la ciudad y todos los gobernantes del mundo el continuo el continuo y el padre ya 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 otra misa cuando cuando hice una vista en una paroquia hubo una persona que rezó por todos en su oración porque cada persona tuvo la oportunidad de rezar presentar una oración y ella rezó por el presidente y por el santo papa y para los enfermos y para los que están buscando empleo y los no hubo nada de rezar después de su oración no pudiera pensar otra petición los enfermos y también los deportos no no necesita de estar lado porque tenemos otra misa en ocho días si yo voy a rezar por esta persona hoy y otra persona o este grupo hoy otro grupo en ocho días está bien tengo tiempo si y lo que olvido en este momento es lo salvo algo para aprender como enseñar sus hijos a los estudiantes como hacerlo es muy fácil más fácil es de tener un tema si quiere por ejemplo el tema de descender la respuesta si dice la respuesta señor riga con nosotros o señor escuche nuestra oración eso es muy difícil pero si dice que señor señor concedernos tu amor por la iglesia que puede ser el símbolo del amor de Cristo por todo el mundo por los gobernantes que pueden reconocer su tarea de amar los que sirven por los que están sufriendo por los matrimonios o los esposos que tienen dificultades en su amor por nosotros si tiene una respuesta como tema puede formar las oraciones rápidamente porque todo sigue para mí por ejemplo el día del Espíritu Santo yo sigo por los dones del Espíritu Santo está listo tú preguntame yo sí que estamos rezando por los enfermos como los psiquiátricos pero también a veces pensamos que cuando estaban los apóstoles los llamaban locos que cuando estaban los apóstoles también los llamaban locos y yo pienso que algunas personas de las que los llaman los psiquiátricos que están locos a lo mejor no están tan locos porque hay unos que hablan mucho de la Biblia y cuando están que ya agarran su Biblia y todo eso y empiezan a hablar los llaman igual locos y entonces los mandan al psiquiatra y los no 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 besamos por los locos besamos por los que sufren enfermedades no es así pero yo refiero a que a que si a lo mejor cuando llaman a una persona que está loca porque está rezando mucho también a los apóstoles en aquel tiempo los llaman locos por los que están sufriendo y también puede decir al fin decimos rezamos por los que están sufriendo de enfermedades psiquiátricas y todos esos enfermos rellenos al señor también rezamos por las familias que sufren de la muerte de un perdido y por todos los que están sufriendo rellenos al señor algo simplemente de no olvidar al resto pero de enfatizar este grupo solamente este día a veces tratamos de incluir todos abrazar todos pero nuestros brazos no son tan grandes abrazamos este grupo y también reconocemos que hay otros y en este momento estamos usando una ración universal para la propia pues este es muy fácil lo necesitamos también tenemos las peticiones y tenemos las ofrendas y las ofrendas tenemos en cada misa no tenemos colecta en cada misa ok tenemos ofrendas en cada misa porque necesitamos llevar el pan y el vino al altar pero también en la misa dominical tenemos una colecta de usualmente para nosotros es dinero porque es más fácil para nosotros usar el dinero porque nosotros recibimos pago y damos parte de nuestro pago al señor y los países a veces en otros países a veces en una comunidad agricola ellos presenten un pollo o un cerdo o algo porque esto es lo que tiene la cosecha parte de la cosecha de trigo o algo como así está bien por eso el sacerdote lava las manos después de recibir las ofrendas parte es de recordar pilato parte es de lavar las manos porque recibió cerdos y pollos y trigo y cualquier cosa aquí el sacerdote no toca la bolsa de dinero pero en otras partes en el pasado también recibió todo y necesitaba de guardar todo al lado las ofrendas porque nosotros ofrecemos algo y recibimos algo ofrecemos al señor parte de nuestra vida y el señor nos da su vida completa si ofrecer también nuestros pecados cuando las ofrendas entrego mis pecados van a ofrecer sus pecados cuando pasen las ofrendas no no porque los pecados son malos porque vamos a ofrecer al señor lo que es malo no no es simplemente de recibir cualquier ofrenda que la gente va a ofrecer pero los pecados a veces oraciones de lo que no tiene otra cosa que puede ofrecer una oración pero no los pecados ojalá que pedimos pedimos al señor de perdonarnos de los pecados y no ofrecen los pecados ok so las ofrendas después de las ofrendas tenemos la plegaria la plegaria ecrística incluye el prefacio hay una oración después de las ofrendas después de recibir es orden mis hermanos y hermanos para que este sacrificio o mi el descenso una oración para concluir esa parte y tenemos el prefacio la plegaria y yo yo anuncio simplemente que algunos están leyendo si porque algunos no pueden escuchar bien o para algunos enseñar a sus hijos es mejor de leer yo anuncio porque a veces si no anuncio y las oraciones a las plegarias empiezan casi igual pero dividen rápidamente pues una persona que no conoce bien las plegarias librísticas va a buscar y buscar donde está el padre donde está el padre y el padre aquí habla muy rápido yo anuncio que ustedes saben rápidamente si quiere seguir por el libro está bien por eso anuncio cualquiera y también cuando uso plegaria 5 porque no está en el libro debes de escuchar ok la plegaria después es el amén de la gente como dijo San Agustino y después es el padre nuestro ok en los evangelios el padre nuestro está escrito en dos evangelios si Mateo y Lucas de quien estamos en la mesa de quien de Mateo si ok y después el padre nuestro es doxólico y este para los protestantes es parte del del padre nuestro portugio es el reino de los poderes pero no está en el evangelio este es algo que incluyó los primeros cristianos pues para incluir nosotros incluimos pero después de una oración de separado este es también de guardar la integridad de la escritura porque la escritura tiene al padre nuestro como nosotros aprendemos y decimos en la misa pero los protestantes incluye la otra parte que es parte de una aclamación de los de los cristianos de los cristianos pero para nosotros separamos simplemente para mantener la integridad de la escritura ok y después la señal de la paz y después es el cordero de Dios ¿y quién dijo esto en el evangelio? Juan Juan Batista sí lo que digo este es el cordero de Dios que quita pecado al mundo este está encontramos en el evangelio de San Juan Juan el Batista dice esto y nuestra respuesta ¿de dónde? Señor que no se entiende de que vengas a casa mía del centurión del centurión en el evangelio que quisiera una sanación de su siervo y dijo a Jesús Señor yo no se entiende de que vengas a casa mía pero una palabra te vas a dar y Jesús dijo que nunca he encontrado tanta fe en Israel y él y él no le es verita no le ha dicho el centurión en Mateo y también en Lucas y después y después de esto es de comudar ¿sí? ya tarde perdón ¿por qué hay tantas peleas si son tan pendientes de Dios? los de la gente por ahí tantas peleas así pues de guerra matándose uno a otro y tal son bien religiosos somos estúpidos somos pecadores porque nosotros queremos al Señor pero todavía deseamos las tentaciones de este mundo sacrificarnos completamente y este debemos reconocer este es las obras de Satanás para dividir la iglesia pues cuando un grupo en la iglesia por ejemplo si el grupo del coro de nube está bien y tiene su tarea y hace mucho pero en un momento hay una división o un conflicto y ellos empiezan de dividirse este no es del grupo este es de Satanás debemos de reconocer que Satanás nos tientan de dividir la iglesia cuando hay conflictos cuando hay divisiones este no viene del Espíritu Santo viene de Satanás y cuando reconocemos este es de Satanás podemos quitar la división pero a veces nuestro orgullo nos impide de reconocer las obras de Satanás y todos todos tratan de servir al Señor todos trabajan mucho pero a veces tenemos la codicia de yo trabajo más que tú en la otra fiesta ¿por qué? y es de dividirnos es de de Satanás yo creo que es mejor concentrar nosotros mismos lo que hago es algo para el Señor no hago para la comunidad no hago para nada yo hago para el Señor y unidos hacemos mucho para el Señor pero si es mi orgullo o mi codicia que va a dividir a la iglesia tenemos problemas ok so de comulgar y también cuando enseñamos a la gente cómo comulgar expresamente a los estudiantes les enseñamos a ir a recibir por la mano ¿por qué por la mano? porque este según la palabra de Cristo tomen y coman ok tomen y ven este dice el Señor en la institución en la última cena por eso es como les enseñamos esta es la forma preferida en el misal tiene opción de recibir por la lengua y no nadie quiere recibir por la lengua es suya decisión pero cuando enseñamos la forma preferida de la iglesia que es de recibir por la mano también de bien y yo sé que hay muchos muchos malos sacerdotes que están en el internet o también en unas parroquias que traten de mandar a su gente de recibir de rodilla o algo como así el costumbre aquí en los Estados Unidos dice los obispos es recibir de pie por eso recibimos de pie y cuando una persona está recibiendo de pie y otra persona trata de arrodillarse hay un peligro para la persona atrás y la persona atrás está concentrado de recibir al Señor y pues por su piedad no puede ver o la persona es vieja anciana y no puede parar y pues continúa de caminar porque piensa esta persona está caminando y se cae de pie de rodillas y hay problemas y la persona de una persona trató de hacer esto conmigo estaba de rodillas para recibir y no pudiera subir por eso grabó mi brazo pero mi brazo tuvo el cuerpo de Cristo el ceborio lleno del cuerpo de Cristo y iba de caer todas las hostias para que ella puede mostrar su piedad y destruyer la cristia para el resto de la comunidad no asusto la señora estaba sus deditos están muy muy la fría quería grabar el cáncer como no pudo para ella tomar no quería que obediera porque yo vi que ya no pudo para errar pero quiere de recibir si quiere decir pero en ese momento por poco me lo vi la sangre porque no podía él quería que no podía errar si puede ayudarle si puede ayudarle está bien pero también es un peligro de echar al piso la sangre de Cristo esto es de tener suficiente piedad de reconocer no puedo hacer esto nomás y por ejemplo una persona que está enferma y comparte del cáliz bebe del cáliz de pasar su su enfermedad a toda la comunidad este este es injusto necesita reconocer si tengo enfermedad no voy a compartir con el resto no voy a vivir pero a veces cuando yo tengo toso algo yo tengo otro cáliz para mí solamente o yo lo conmigo con la sangre de Cristo hasta que el final para no dar mi enfermedad a otra persona depende de la situación porque a veces el cáliz llega a mí vacío y es simplemente de ser sensato con nuestra situación en estos días necesito anunciar porque es el tiempo cuando empieza la seguridad yo usualmente cada octubre y noviembre yo trato de anunciar si pasara eso por ejemplo que tú no le estás dando ya el cáliz porque no quería que yo le diera quería ayudarle pero ella insistía que regalas el próximo regalas otra oportunidad simplemente de avisarle la próxima vez de darte la postia que puede intentar y darle pero debe de ser cuidado con el cáliz que está abajo de su boca en caso que cae la sangre de Cristo y por eso algunos sacerdotes no dan la sangre de Cristo a la gente algunos dicen es muy caro no es muy caro otros dicen que es un peligro que echa la sangre de Cristo y simplemente ellos mira mi cáliz es muy grande para para contener una botella de vino porque no porque soy abracho es porque quiero compartir el cáliz con toda la comunidad por eso cuando mi cuñado hizo el cáliz yo le pide de hacer un cáliz que puede contener una botella de vino para compartir con toda la gente y no simplemente que es el cáliz para mí es para todos pero necesitamos de ser sensables de lo que recibimos y nuestra situación si estamos enfermos o no en este momento ¿cómo responder a los de Dios? ¿para qué? cuando preguntan cuál es el apellido de Dios ¿qué es el apellido de Dios? ¿el apellido de Dios? hay muchas cosas uno es de decir Cristo es el Cristo otro es de decir él no necesita apellido porque él es el primero tiene apellido solamente porque no es el primero de tu familia pero los apellidos llegan a nosotros y para los anglos para el norte de Europa es de decir el hijo de Johnson es el hijo de John o algo como así Patomeo es el hijo de Tomeo en la Biblia Simón Barjonas es el hijo de Jonas ese es su apellido porque su apellido simplemente es de nombrar a su padre para nosotros para los hispanos muchos de los apellidos llegan del área donde venimos donde vino el antepasado mucho tiempo donde murió como Justino Marte exacto también Justino Marte eso es simplemente los apellidos nosotros tenemos nombres y los apellidos existen porque nosotros no somos el primer de la familia y por eso seguimos una línea de antepasados Dios no tiene antepasado no necesita apellido y Dios no viene de Castelán o de León o algo como así Dios existe y todo no necesita apellido no es Ponce de León porque no llego de León algo como así ok o diles pide al Padre no sé si le hice con mi nieto no se me dio una pregunta y digo no sabía qué contestar le pregunto al Padre para darle la equivocación y la respuesta ok después después de la unión y pues usualmente después de recibir Cristo nosotros queremos de hablar con Cristo de decir gracias de reflexionar un momento regresamos a la banca y usualmente de rodillo o de sentado si quiere reflexionamos decimos gracias al Señor y después de esto hay los anuncios en la misa usualmente correctamente tenemos la oración de la comunión de cumplir el rito de la comunión y después de la oración muchas iglesias tienen los anuncios después de la oración yo pienso que es muy muy insensado de pedir a la gente de estar de pie de sentarse de estar de pie otra vez cuando están sentados yo hago los anuncios y después besamos cuando cumplimos todo eso podemos besar otra vez debe regresar y después de esto es la bendición y la bendición y el mandato de enviar todos para vivir su fe toda la paz toda la paz que reciben por la comunión sale de la persona a la entrada del templo y cuando llega al carro los regalos que le dieron los magos a Jesús ¿qué hicieron? ¿qué hicieron los magos? no con los regalos ¿qué hicieron? yo no sé pero los regalos son simbólicos el símbolo de su renado oro el símbolo de su sufrimiento mira el símbolo es simbólico de su divinidad incienso son simbólicos de ¿quién es Jesús? Jesús es rey y sacrificio y Dios por eso tenemos y recuerde que dice solamente magos no dice tres magos dice magos es posible que eran cien magos no sabemos pero están nombrados solamente tres regalos es posible que también recibió plata por tenedores o pañales o no sé la pregunta con el credo el credo que rezamos es el creonisiano Constantinoplano el credo niciano pero Constantinoplano creo que se le agregó el espíritu que ha convertido otra vez en otro concilio de Constantino pero se llama credo niciano solamente y porque estaba confiado con cada heresía ellos trataron de hacer más efecto con el credo crean solo Dios creador de todo lo visible y lo invisible ¿por qué no decimos solamente creador de todo? porque algunos piensan oh si el creó el mundo pero este que no puede ver es de otro Dios no hay un solo Dios y el creó todo lo que puede ver y lo que no puede ver lo que es visible y lo que es visible y lo que es invisible porque creo que se le agregó el Espíritu Santo en el concilio de Constantinopla por eso es el credo niciano por Antonio Plano ya exacto ya cambiaron el credo con cada heresía padre dice que los regalos que le dio los reyes a Dios lo usaron como por decir el incienso es como cuando todos usan el incienso en la misa y la la vida es cuando creo que la envolvieron o le pusieron para embalsamar para embalsamar y todos esos que lo usaron todo ellos todos lo usaron para el oro porque él era rey y entonces eso es lo que es es de reconocer quién es eso y la mira para algunos dicen que María Magdalena usó la mira para la mira el cuerpo de Cristo pero este hace 30 años más y probablemente no asisten ¿tú vos preguntas? por ejemplo puedo decirle a los niños el objeto es un simulato o es más o menos lo mismo que hacemos ahora en la actualidad cuando llevamos las sorprendas ¿se nos puede explicar así a los niños? sí sí que le brindaran regalos al niño Dios igual ahora en la actualidad nosotros brindamos lo mejor que tenemos hacia Dios a la hora de la ofrenda sí pero la ofrenda no viene solamente de los sumados viene de Caín y Abel viene de Abraham a Mekizet viene de Moisés pero las ofrendas es parte de la ley de Moisés de dar el diezmo si quiere decir o cualquier ofrenda que tiene y Jesús Jesús no nos pide por el diezmo Él nos pide por todo ¿sí? sí Él nos pide por todo no por el diezmo porque de dar un diezmo al Señor no es suficiente necesitamos entregar toda nuestra vida al Señor ¿sí? ¿por qué en el Pedro se dice que descendió a los infiernos? ¿en el Pedro Apostólico? sí en el Pedro Apostólico dice que descendió a los infiernos para librar los capivos que eran justos pero no pudieron llegar al cielo antes de Cristo murió hubo Moisés y Abraham y no pudieron entrar en el cielo porque no hubo las puertas del cielo abiertas pues para Él descendió al infierno para llevar con Él todos los justos hacia el paraíso porque el paraíso era cerrado para todos hasta que Cristo murió y resucitó y también con algo de los no yo expliqué ok algo más porque la gente piensa que no hay infierno o sea que cuando uno le dice que a veces si se volta mal dice la iglesia católica es necesario de creer en el infierno simplemente porque si no hay infierno nosotros no tenemos libertad porque debemos de tener libertad para elegir a seguir al Señor o no si no hay infierno no tenemos libertad porque si Dios sabe todo y no tenemos opción nosotros no somos libres pero no necesita creer que hay alguien en el infierno debemos de creer en el infierno pero no debemos de creer que alguien está allá que podemos creer en la misericordia de Dios pero efectivamente si alguien no quiere seguir al Señor que pasará el fin de su vida él va a encontrar que si existe el Señor y este 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 conocimiento va a va a destruir su vida porque él va a reconocer que estaba equivocado por toda su vida y todo es desordenado por ella y para nosotros el infierno es algo de estar separado de Dios y muchos no entienden que significa esta separación los sufrimientos pensamos del fuego o algo como así pero es más peor que eso no es un fuego es un sufrimiento completo de saber que existe la gloria de Dios y nosotros lo compartimos tampoco entendemos la gloria de Dios porque nosotros pensamos cuando estoy en el cielo voy a estar con mi hermano y hermana y mis padres y todo y todo estará contento y todo bien pero la gloria de Dios es más grande que eso y para ver la cara de Dios es de tener entendimiento de todo a la vez y de adorarlo completamente y no cuando vemos la gloria de Dios no vamos no podemos de considerar quien está a nuestro lado porque es la gloria de Dios si porque mucha gente dice no dice el infierno ya lo estoy viviendo yo aquí no ves como estoy sufriendo ya cuando me vaya me muera ya no voy a sufrir voy a vivir no va a sufrir pero va a haber la gloria de Dios y si yo sé que ama a tu esposo pero la gloria de Dios es más grande que él mucho más ojalá que yo a los niños chiquitos por ejemplo el domingo a veces les explico que hay la gloria de Dios pero que también existe el infierno y que de los chiquitos tenemos que aprender a amar a Dios y les explico mucho lo que es la aparición de las Biblias de Fátima a los niños y entonces les empiezo a explicar la historia de ellos y les digo ellos eran chiquitos ellos no eran niños grandes sin embargo quedaron impactados ustedes también tenemos que aprender que la gloria de Dios es portarnos bien ir a la escuela hacer las tareas no les digo ay se van a ir al infierno no sino el decirles si existe pero está en nosotros aunque estén chiquitos el portarse el obedecer a la maestra el hacer la tarea en que si mamá te dice algo no pongas nada seamos niños buenos o sea de una manera suave para que no les impacte te uso mucho el ejemplo de la virgen de Fátima porque es la única manera que los niños pueden entender a la edad de infestación finalmente con las ofrendas quisiera mencionar que aquí yo mando que las ofrendas de alimentos llegan primero al altar y después el pan y el vino o el vino y el pan eso es simplemente para mostrar a la comunidad cuidamos los pobres antes que nosotros mismos ofrecemos ofrecemos a otros para ayudar a los otros primero y después está precioso la leche es la altitud y el vino es simplemente primero que el pan porque el diácono lleva el vino al altar y yo llevo el pan por eso necesito pasar el vino al diácono si tengo el pan en mi mano como voy a dar el vino al diácono también dicen que la gente a veces no cree mucho que cuando hacen que leva que es cuando se convierte el cuerpo la sangre entonces hay una explicación donde dice que se le estalló una hostia y que la pusieron en agua durante ocho días y la hostia la examinaron muchos los que examinan y que después la llevaron y que al último resultó que era un tejido de corazón y entonces está un escrito grande y yo les explico así que que es de verdad pero la gente no nos piensa que es como un simple hay una película creo que hay algunas películas pero hay una película de los milagros de la iglesia y debemos de entender que la iglesia sí es el cuerpo y la sangre de Cristo completo no de Jesús Jesús se llama el hombre que vivía entre nosotros el Hijo de Dios que fue encarnado por el poder del Espíritu Santo pero este es el hombre con un cuerpo naturaleza Cristo es el Jesús resucitado que su cuerpo pudiera estar en dos lugares a la vez o pudiera aparecer entre la puerta cerrada y también desaparecer y esto es diferente pues cada hostia tiene el cuerpo y sangre de Cristo completo y cuando partimos la hostia porque hay mucha gente y hay muchas hostias si partimos la hostia cada parte tiene el cuerpo y sangre de Cristo completamente no dividimos no comemos un dedo es de todo yo quisiera contarle tres cosas que me pasó con la sangre preciosa de Jesús cuando yo la estaba tomando bien caliente caliente y espesa yo me quedé al Señor tanto me quieres y ya la segunda vez y la tercera dije wow y cuando recibí el cuerpo de Cristo caliente como carne así y yo me quedé como digo wow Señor los milagros que la iglesia están contando hay muchos milagros de la sangre que es sangre humana y también es un sangre creo que es opositor o algo como así opositor que es la sangre que reza cada vez que comemos el pan es un milagro para mi es lo mismo como si estuviera o no estuviera vamos a reunir el 16 de enero pero para la ley moral ya cumplimos la misa en las dos partes muchas gracias por su paciencia por la actividad ok vale Gracias.